Hola mi gente, activo con Eddie, un saludito, estamos aquí grabando este video, un poquito de opinión personal Sobre los vehículos de combustión a gas, gas propano, gas casero, no se como lo conozcan ustedes Que usaban las amas de casa para cocinar antiguamente, que ese era el único uso que yo le conocía Hasta hace unos 10 años que se ha ido metiendo al mercado de forma digamos ilegal Por algún invento de alguien, y los vehículos digamos de trabajo y de transporte Que requieren mucho, digamos mucho combustible, la gente para ahorrar Ha intentado pues meterle el gas porque era sumamente barato Cosa que hoy día en la realidad, ya en el 2017, 2018, ya el gas no es barato, es tan caro como la gasolina normal Pero valga la redundancia, del año 2010 en adelante, hubo pues una invasión digamos de vehículos de gas Y todo el mundo empezó a usar este vehículo, como dicen que venía de fábrica, ya o sea profesional Y que no se que, que no se cuanto, y ya pues el vehículo de gas transcurre en la calle tan normal como uno de motor Incluso ya las estaciones de gas no es para ir a llenar el tanque de gas para la casa Si no para ir a llenar el tanque del vehículo Eso es lo que yo veo hoy más en día Sin embargo, como vemos en este video Si el vehículo no está en óptimas condiciones O puede tener algún corte eléctrico Algún fallo eléctrico y hay una chispa dentro Con todo ese gas regado porque Cuando conectan la manguera hay una fuga Cuando la desconectan hay una fuga mayor Y eso de muchos vehículos y se quede ese gas en el ambiente Miren lo que pasa señores Mira el momento justo de la explosión E imagina, no imagínate tú Imagina a tu hijo sentado en el asiento de atrás Con su tablet o con su Nintendo Muy distraído, o sea muy lejos de la realidad Y boom Mira a tu hijo adentro de ese vehículo Y luego piensa Si un chispeo o una falla o una fuga Dentro de un vehículo que tú hayas comprado Por usarla en combustión de gas Vale la pena Yo respeto la opinión de cada quien Respeto la economía Respeto buscar soluciones Respeto que el vehículo se vea bonito, moderno o lo que sea Pero yo me imagino un familiar mío ahí dentro Y que yo lo dejase sentado en una estación de gas Y me le pase eso Yo no me lo perdonaría Un saludo Activo con Eddy